Hola a todos, el intervalo. El intervalo es la distancia de altura entre dos sonidos. Es un elemento melódico de la música y que forma parte del lenguaje musical. En el lenguaje musical tenemos una nota, un intervalo, que son dos notas, un acorde, que son tres o más notas. El intervalo es lo mismo que una sílaba en el lenguaje hablado. Bien, ¿qué es el número de intervalo? El número de intervalo es el número ordinal contando desde la primera nota. Hay que advertir siempre a los alumnos que cuenten desde la primera nota, porque es un error muy común. Por ejemplo, desde la escala de Do, 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 la primera, Do, Re, la segunda, Do, Mi, Do, Re, Mi, la tercera, Do, Fa, Do, Re, Mi, Fa, la cuarta, Do, Sol, Do, Re, Mi, Fa, Sol, la quinta, Do, La, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, la sexta, Do, Si, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, la séptima, Do, Zo, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la octava. Bien, desde cualquier nota se puede hacer un intervalo. Por ejemplo, Sol, Do, Sol, La, Si, Do, la cuarta. A los intervalos tampoco les afecta que las notas estén alteradas. Por ejemplo, de Sol sostenido a La bemol siempre diremos que el número es una segunda. Bien, una manera rápida y sencilla de contar los intervalos es saber que en los intervalos impares de primeras, terceras, quintas y séptimas no es necesario contar las notas. ¿Por qué? Porque las dos notas están en la línea cuando es de primera o en espacios. Los de tercera, igual, línea a línea, espacio a espacio. Los intervalos de quinta, las dos notas están en línea, saltándose una, o las dos notas están en espacio, saltándose un espacio. Y los intervalos de séptima, las dos notas están en línea, saltándose dos líneas, o las dos notas están en espacio, saltándose dos espacios. Espero que les haya servido de ayuda y continuamos con la segunda parte de los intervalos. Saludos.